Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía, te lo tía, ahora es cuando se pueda Y de la uni, yo la saco, hasta donde se os pueda Hoy es lluvia de mujer, hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer, salto pa' la botella Hoy es lluvia de mujer, mano arriba es la que está soltera Que no puesta en posición, baby cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que se es su gasta en la camuna Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de más gustas Tírame una foto, que se vea En los naves mientras hacemos cosas feas Por mi madre Tú estás chuki, cara linda, beso media puti Tu gato te dejo solo en la disco Cabrón que es rookie Fuente en cuatro, maneja la nalga Soy el chistro de abuelo Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Que vivimos un par de... Como la popola Ya no somos marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Aunque yo gane, quiero la revancha En los 42 con la tropi Cayeron en el bloque Un piripiropi Con Kitty Poo No mueve la popi Nunca se quitó Horita le rompo ese tostito Toma el nostal, no le va Si yo estoy, ninguno le sale Party reviento Llegamos y se caen los chistros Todo subado apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió Hace calor Dame otro show Que esta noche va a meterla Que sigo Lo CEO del perreo Ella a manejar me dejó Que se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente mejor Ahora no tengo con quien jugar Con quien jugar Chacanito Chacanita Chacanito Chacanita Mi primer amor Mi primer amor Me cayó del sky Yo no sé cómo explicarlo con pie Estoy yendo la pared Y agitando el sprite Pa' dedicarte un par de líneas bien, bien guay Baby, te la primera Uh, uh Linda como primavera Uh, uh No vuelvo a caer Cuando me veas a través del vaso Y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdes de mi estando bien borracho Y te quieres pegar un malazo viendo mis fotos Con el corazón roto Conmigo te sacaste la loto Ese es el luto Yo soy tu santa y tú mi devoto Pensando en cómo le perdimos todo Ultra sola, ultra rica Te riste suena gatita El gatito tuyo te perdió Fue mi evidencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chale con ti bala Y no te voy a mentir Te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush Echártela en la cara La curiosidad Tú estás chiqui, cara linda, a veces media puti Tu gato te dejó solo en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Seguí el gistro debajo de la Que no puesta en posición Baby cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gasta en la camuna Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de maestros Tírame una foto Que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Hoy hay lluvia de mujer Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Cuando arriba la que está de soltera Surry heavy, güey, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita Ay, qué bonita te queda Yo la veía, te lo tía Ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco Hasta donde se pueda Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebí, bebí, bebí Bebí, bebí, bebí Bebí, bebí, bebí Bebí, bebí, bebí Estás bella acá En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el marcho Pumba, 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 pumba Cándote, doba, cándote, baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la chena, baila morena, baila morena, dale morena, vámonos luego Cuando me estoy guisando la cena en la cocina o si me estoy fumando unos puritos en la playa o si me estoy haciendo frente al espejo en la talla Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que sí Chiquetere, pepepepepepepe, chiquetere, pepepepepepepepepeau, chiquetere, pepepepepepepepepepepepepe, chiqueteré Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Como la popola Como los porritos me puedo enrolar Y después de eso yo le voy a acuerdar Solo quiero un par de horas Y te devuelvo a tus señas Aunque yo gané quiero el arrocho En la cuarenta y dos con la trópica Cayeron en el bloque un pipi ropi Con Kitty Rock no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese techo Veña, vea, cosa más, tiki tiki Me lo tiras dos pa' atrás, tiki tiki Como se lo hago brincar, tiki tiki ¿Qué vamos a hacer? Papi, estate tranqui De la bichota te recoge en el banchi Besado tengo el pelo y los panties Abajito también pero solo papi Papi, duro Papi, papi Papi, duro Papi, papi Papi, papi Yo estoy con el crew y nos fumamos dos a tres Bailamos las RG, let's go Hacer el G Ha, de G Ella se dejó Y yo me la llevé Hacemos el boogie Hacemos el wigiridí Ella lo pidió Y yo sin miedo se lo di Let's go A chica, chica, chica Y uchi Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Yo suadita, soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Mira como corre el gata, ven que venga Pepe Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe Pepe, 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 Pepe Me voy a otro ritmo y me clava tu punti Los toquitos quieren bich y mi bicho no se asusta Morro, te cuero conmigo pa' que estés millonario Yo le meto el bich y lo siento a los homos ¿Qué vamos a hacer? Pepe, estate tranqui Que la bichota te recoge en el banchi Los aditos tengo el pelo y los panties Abadito también pero solo papi Pepe, duro, duro Pepe, 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 duro Pepe, pepe Why you down, boy? Tra, 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 tra I don't speak portugués I can't speak english Dale mamá cuando está acá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!